Noticias que debes conocer este 1 de junio en Baja California Sur. El Instituto Nacional Electoral reportó a través de su portal de rendición de cuentas un gasto total de 29.9 millones de pesos en las campañas electorales de Baja California Sur, de los cuales la Alianza Unidos Contigo gastó 14.8 millones y Juntos Haremos Historia reportó un total de 5.8 millones de pesos utilizados en su campaña. En entrevista para BSS Noticias, el candidato a la Alcaldía de la Paz de la Alianza Unidos Contigo, Ricardo Barroso Agramón, indicó que a su parecer la unión del exgobernador Leonel Cota al proyecto del morenista Víctor Castro Cosío no es sincero. Recordó cómo pisotearon a una estructura leonelista de izquierda y también que hicieron a un lado a su hijo como candidato para las próximas elecciones de este 6 de junio. Durante este martes 1 de junio se presentaron diversos sismos que se sintieron en El Triunfo, San Blas y El Carrizal, desde las 11 de la mañana, con magnitudes que van desde los 4 hasta 1.5 en la escala de Richter, reveló Medmex señalando que no hay reportes de daños. El presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de la Paz, Agustino Lachea, expresó que los ambientalistas extremistas buscan oponerse a todo y generar discusión entre la población con el objetivo de obtener recursos. La supermodelo brasileña y ex ángel de Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio, decidió pasar unas breves vacaciones en un exclusivo Hotel de los Cabos, mismo que presumió a sus 10 millones de seguidores en Instagram. Debido a la geografía de la entidad, existe un 27% más de probabilidad de ser impactados por un huracán en Baja California Sur que en el resto de los estados del Pacífico. Por ello, es necesario estar preparados en materia de protección civil, señaló el subsecretario del Ramo, Carlos Alfredo Godínez León. Para más información visita bcsnoticias.mx